Texas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, conmutó hoy la condena a muerte del preso Thomas Bart Whitaker por una pena de cadena perpetua a poco más de media hora de su prevista ejecución. Se trata de una decisión muy poco habitual en Texas que, desde la restitución de la pena de muerte en 1976, ha ejecutado a 548 presos y sólo ha conmutado sus condenas capitales a dos. Abbott, por ejemplo, había permitido 30 ejecuciones en sus tres años como gobernador sin intervenir en ningún caso hasta hoy. Foto temática Archivo AP, a Whitaker, de 38 años, le condenaron a muerte por los asesinatos en 2003 de su madre, Patricia, y de su hermano, Kevin, así como por el intento de asesinato de su padre, Kent. Whitaker, por ese entonces un joven universitario de clase alta, contrató a su amigo Chris Brasear para que los asesinase a todos con el objetivo de cobrar 1,5 millones de dólares del seguro de vida familiar. Los planes del joven no salieron tal y como él había previsto, por lo que decidió huir a México antes de que los investigadores empezasen a sospechar. Thomas Whitaker, foto, Texas Police Department. Sin embargo, los planes tampoco salieron del todo bien esta vez, el amigo que le había ayudado a huir terminó delatándolo y reveló su paradero a las autoridades a cambio de una recompensa. Un jurado condenó a Whitaker a muerte por la autoría intelectual de los crímenes, mientras que Brasear recibió una cadena perpetua en los juicios celebrados en 2007, aunque también trató de matarlo a él. El padre de Whitaker, Kent, lideró durante todo este tiempo una campaña para que a su único hijo vivo se le conmutase la pena de muerte y evitase así su ejecución. Con la ejecución prevista para hoy, Kent Whitaker tuvo la oportunidad de presentar su caso ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, que emite recomendaciones al gobernador, con autoridad para conmutar penas. La Junta de Indultos recomendó al gobernador de Texas cambiar la pena de Whitaker. Foto, archivo AP, en una decisión muy inusual, la Junta recomendó esta semana a Abbott que conmutase la pena de Whitaker, algo que finalmente ha hecho hoy. A poco más de 30 minutos de la ejecución prevista para las 6 horas, tiempo local, Whitaker evitó hoy su ejecución, pero pasará el resto de sus días cumpliendo cadena perpetua. En esta nota, Texas comutan pena de muerte Greg Abbott, Thomas Whitaker.